Bueno, estamos acá, mire, yo estoy sacando justo, justo, estoy sacando mis torrejas, ¿sí? ¿Cómo se siente el aroma, el alcohol? El alcohol ahí, el oporto, la vainillita, ¿sí? Miren, ahí queda la torrejita adentro, ¿se acuerdan? Está relleno, relleno del dulce, ¿sí? Impecable a esto que le vamos a terminar después, bocha de helado, frutos rojos, y ahí Pamela lo va a terminar de decorar ahí cuando nos vamos a la mesa, ¿sí? Ahora que tengo acá, estoy volviendo con mis salsas, ¿se acuerdan? La salsa de espinaca, ¿sí? Pusimos cebolla, un poco de verdeo, ¿sí? Crema, queso, y ahí tengo ya mis espinacas, volví con el agua. Y acá tengo los gnocchis, ¿sí? Estos gnocchis que yo ya los enfrié, que ya están cocidos. Los vuelvo al agua otra vez, ¿para qué? Para volver a recuperar la temperatura, pero es nada más que se calienten. O sea, así como los tenía en el bol, los puedo armar bandejitas, los llevo al freezer, los tengo frizados ahí, o los puedo tener, no sé, me los adelanto en el día, y con el momento que los voy a servir, un minutito de ahí, levanto la temperatura, y ahí tenemos ya listos nuestros gnocchis. Tenemos un mensajito de WhatsApp que dice, qué ricos gnocchis, buenísimos, quiero probar. Yamila. A ver, un beso, Yamila, y espero que, bueno, que nos mandes unas fotitos cuando los hagas, ¿no? Así que ahí quiero que, creo que nos va a venir a visitar dentro de poco, así que ahí cuando venga, quiero a ver, quiero, vamos a probar, ¿sí? Ahí está, ya levantaron temperatura, ¿sí? Muy bien ahí, lo salseamos bien. Impecable. Mucho color. Mucho color, tenemos mucha cantidad. Estamos en una época que viste que a lo que más se le saca fotos hoy en día es a la comida. Exacto. Entonces, está buenísimo esto de hacer preparaciones también atractivas para sorprender a la familia, a los amigos. Miren, tenemos acá una sartén de gnocchis, ¿sí? Mucha verdura, espinaca, remolacha, ¿no? Miren qué atractivo. ¿Tenemos un platito? ¿Podemos armar un platito para una foto? La subimos a nuestro Instagram y nos empiecen a seguir un poquito. Si todavía no le diste me gusta a la página en Facebook o en Instagram, La Cocina con Luis, ¿sí? No se puede empezar a seguir. Que también vamos subiendo las recetas por si no las anotan. Exacto. Sobre todo en Instagram. Un saludo a Flor, que también nos ayuda mucho con el tema de la página y con la foto. Nos tira todos esos tips. Impecable. Miren, ahí estamos. Hoy somos varios, había varios que estaban con frío, ¿sí? Así que acá tienen una rica receta de una manera distinta, ¿no? Para probar. Y otro remolcador también, porque tenemos remolacha, espinaca, cebollita. Epecable. Centolla. Centolla, ¿no? Para levantar un poquito. Sí, acá tenemos ahí unas patitas de centolla. Las vamos a poner acá. Las vamos a poner. Miren qué rico cómo levantar un plato. Vamos a poner un poquito de pimienta. Sí, ahí. No necesita queso, no necesita nada. ¿Por qué? Porque ya esto tiene en la salsa. Ahí. Un poquito de perejil. Ahí estamos. Miren qué rico estos gnocchis del 29 de hoy, que armamos ahí. Y por otro lado tenemos esto, ¿no? Tenemos helado. Tenemos acá un helado de vainilla. Un postre fácil, rico, ¿sí? Y que van a quedar muy bien. Solo se tienen que animar a hacerlo. Hay mucha gente que le tiene como desconfianza a la torreja. Pero es muy rica la torreja de pan. Tírale, tírale ahí frutillitos. Ahí está. Perfecto. Vamos ahí. Un poquito de azúcar y palpable. Con el tamiz. Está excelente. Miren qué lindo este postre. No saben qué rico. Sí, le digo, lo pueden hacer al horno, pero frito tiene su encanto, ¿no? Así que mirá qué lindo ese chip de ahí, de un limón deshidratado, ¿sí? Impecable. Muy lindo, Pame, ¿eh? Excelente. Che, ¿te parece que nos vamos a la mesa? Sí, me parece muy buena idea. Yo me llevo estos gnocchis, ¿sí? Que se ven espectaculares. Aguanté, mirá. Mientras vos llevás, yo le voy a sacarle una fotito. Ahí para Flor, para el Instagram. Ahí está. Tenemos ahí los gnocchis. Este plato, tenemos un minito para acompañar. ¿Sí? Me voy a tener una... Un poco para servir. Bueno, la verdad que un programa... No tenemos plata hoy, ¿eh? Epa, ¿qué pasó? Doctor, pasanos, por favor. Pasanos la billetera. Sí, hay que poner... Ahí está, Ale. Oh, de... Tomás. Pero, Luis, ¿con 10 pesos o no? ¿Qué hago con 10 pesos? Ahí vamos. 50. Ahí estamos. Dicen que hay una tradición de esto. Empezamos con 500 pesos y ahora me queda 10 pesos. Bueno, miren, qué ricos estos gnocchis. Hoy nosotros nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a quedar comiendo estos ricos gnocchis de remolacha. ¿Sí? Mirá. ¿Tentollita? Sí. Mañana vienen los chicos de... No, mañana no. El viernes. Ah, el viernes. El viernes tenemos la banda... El viernes vamos a tener música, vamos a tener... El viernes pasado, ¿viste? Que vinieron los chicos a la banda de juguete. Sí. Que estuvieron acá presentando un poco lo que hacían el fin de semana. Que estuvieron por varios lados. Y bueno, el viernes van a venir acá a tocar en vivo. Vamos a hacer un poco de lío en el estudio. Pero quiero que vengan a contarnos un poquito todo esto de lo que están haciendo. Y bueno, vamos a tener música acá y vamos a cocinar con ellos. Mañana tenemos... No sé si tenemos invitados o no. Todavía no me lo adelantó la producción. Pero bueno, si no, vamos a estar acá nosotros, como siempre, haciendo estas recetas prácticas, fáciles. Mañana podemos adelantar algo de lo de mañana. Sí. Vamos a trabajar con hojaldres. Vamos a trabajar con hojaldres. Guarda con el programa de mañana que se viene prometedor. Algo para tipo finger food, tanto para postre como para... Vamos a revivir recetas con hojaldres. Es que es tan rico, ¿no? ¿Cómo hacer recetas con hojaldres? Aprovechando para dulce y para salado esta masa que es tan versátil y que a tantos nos gusta, ¿no? Así que, nada, nos quedan todavía dos días de programa en la semana. Estamos acá por la Televisión Pública Foguina todos los días a las 13 horas. Así que, escríben, ¿no? Si hoy, los ñoques que hicieron hoy, quiero mañana recibir fotito. No importa. Si ustedes hacen una receta a la semana, pero escriben, nos mandan. Che, Luis, mirá, me inspiré en esta receta que hicieron ahí en el programa y les mando a ver cómo nos salió. Así que, esa es la idea de compartir, ir y vuelta. Que estás en Real Grande, estás en Tolvín. Allá nos escribieron de Almanza. Estamos en toda la Tierra del Fuego, cocinando acá con productos que conseguimos. En el momento, en el ahora. Mientras hablas al agua, yo los estoy probando. Están súper, súper livianitos, pero sobre todo súper livianitos. Esa es la idea, ¿no? El soufflé lo que nos da es esto, que nos da súper. Mirá, cuando comen algo soufflé, que es súper airoso, livianito, no me cae pesado. Me puedo comer este plato de ñoques y no me cae pesado. Estoy comprando bastante verdura y esa es la idea de empezar a comer cada vez más antes. Así que, Pame, ¿te parece que nos vamos? Un chin chin. Un placer como todos los días, Luis. Un placer como todos los días para estar acá. Nos quedan ahí esas torrejas que están ahí prometedoras. Yo cuando termine el ñoques voy por ahí por un pedacito. Pero quédense ahí porque ya llegan las chicas de esta boca. Es mía, ya están listas ahí para arrancar un programón hoy. Así que quédense ahí que seguimos por la televisión pública. Y como siempre les digo, muchas gracias por acompañarme todos los mediodías acá por la TV Pública Foguina. Chau.